Continuando con la clase de comunicación, vamos hoy día a reforzar este tema que le hemos visto la semana pasada, pero es muy importante porque nos va a servir para muchas cosas, ¿ya? Vamos a hacer el tema hoy día, palabras según el número de sílabas 2. El propósito, igual que la semana pasada, que el alumno reconozca la forma apropiada, la forma correcta de separar las sílabas en las palabras, ¿de acuerdo? Seguimos. A ver, la sílaba. Habíamos visto que la sílaba es un grupo de sonidos que pronunciamos juntos en un solo golpe de voz. Por ejemplo, sol. ¿Cuántas sílabas tiene sol? Una, por eso sol, un solo golpe de voz. Voy a preguntarte algunas palabritas y voy a poner a todos en la pantalla. Me vas a poner, me vas a decir con tus deditos cuántas sílabas tiene la palabra que te voy a poner, ¿de acuerdo? A ver, voy a tener que proyectarlos acá para poder verlos. Tú con tu dedo me vas a decir uno, dos, tres, cuatro, cinco, depende, ¿ya? Con tus dedos quiero ver quién está atento, ¿ah? ¿Cuántas sílabas tiene la siguiente palabra? A ver, ponme con tus deditos, ¿cuántas sílabas tiene árboles? Separe. Muy bien, Yuriana. ¿Quién va a saber? ¿Cuántas sílabas tiene la palabra árboles? Con tus dedos. Sí, 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 yo. No, señálame con tus dedos, no quiero que me digan nada, con tus dedos. Muy bien, Yaosabat. Señálame con tus dedos, ¿cuántas sílabas? Muy bien, José. Tres. Marcelo no está atento, ¿cuántas sílabas con tus dedos a ver? Danilo, señálame con tus dedos, ¿cuántas sílabas tiene esta palabra? Muy bien, Esthercita. Y ahí estoy viendo quién está obedeciendo. Ajá, muy bien, Carmencita, muy bien, Yadaza, excelente. A ver, sí es cierto, ¿ah? Ya estoy viendo quiénes están participando. A ver, vamos a ver si es cierto. Muy bien, tres sílabas. Árboles, perfecto. La siguiente, rápido con tus dedos, ¿ah? Tienes que señalarme rápido con tus dedos. La palabra campo, ¿cuántas sílabas tiene? Señálame con tus dedos, Zahir, tienes que señalarme con tus dedos. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra campo? Muy bien, Marcelo, muy bien, Carmencita, en silencio nomás. Sí. Muy bien, Esther, muy bien. Yosabat, ¿cuántas sílabas tiene la palabra campo? Camila, ¿cuántas sílabas tiene la palabra campo? Señálame con tus dedos. Muy bien. José, ¿cuántas sílabas tiene la palabra campo? Con tus dedos, señálame José. Muy bien, ¿ya? Están siguiendo, muy bien la indicación. Yadaza, ¿cuántas sílabas tiene la palabra campo? Con tus dedos. Yoshi, señálame con tus dedos. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra campo? Con tus dedos nomás. Ya. Señálame con tus dedos. Pongme en la pantalla. ¿Cuántos? Muy bien. Muy bien. Jeremy, ponme con tus dedos. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra campo? Eso vamos a copiar. Con tus deditos. A ver. Sí. Ya. Algunos están obedeciendo, ¿ah? Muy bien. Campo, dos. Muy bien, Jeremy. Dos. Dos sílabas. La siguiente. A ver, tulipanes. ¿Cuántas sílabas tiene tulipanes? Eso vamos a copiar. Separa en sílabas, con palmaditas. A ver, quiero verte con las palmaditas. ¿Cuántas sílabas tiene tulipanes? Muy bien, Marcelo, ya me contestó. ¿Cuántas sílabas tiene tulipanes, Carmenita? Con tus dedos nomás. No me necesitas hablar. Con los dedos. A ver, ¿cuántas sílabas tiene Camila con tus dedos? Muy bien, Esther. Me contestó. Josecito, con tus dedos nomás. ¿Cuántas sílabas tiene tulipanes? No te olvides de ayudarte con las palmaditas. Los golpes de voz son las sílabas, ¿ya? Josecito, ¿cuántas sílabas tiene tulipanes? Si lo copiamos en el cuaderno. No, no, no. No se preocupen ahorita por copiar. Lo siguiente van a copiar. Ahorita no. Muy bien, Carmen, me contestó. Muy bien. Yosabá también ya me contestó. Estoy viendo acá quiénes están atentos. Ya, ahora, la que sigue. A ver, vamos a ver si es cierto que me dicen cuatro. A ver, vamos a ver. Muy bien. Me contestaron. La mayoría me contestó que tenía cuatro sílabas. A ver, una más. Playas. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra playas? No, no van a copiar todavía en el cuaderno. Con tus dedos, señálame cuántas sílabas tiene playas. Muy bien, Marcelo. Santiago, con tus dedos, contéstame cuántas sílabas tiene playas. Me están contestando con los dedos. Muy bien, Joao, ya te vi. Jeremy, muy bien. Muy bien, Yadaza. Santiago, muy bien. Ya entendiste, Santiago, lo que tienes que hacer. ¿Ya? Muy bien, Yadaza. Estoy viendo ahí quién está participando. Correcto. Ahora, vamos a ver si es cierto. A ver, me han dicho la mayoría, me dijo dos. Perfecto. Esa es la respuesta correcta. Ahora, una más. La última, me faltaba una más. Cartuchera. A ver, ¿cuántas sílabas tiene cartuchera? Solamente con tus dedos. A ver, señálame cuántas. A ver, Yuriana, con tus dedos. En la pantalla, señálenme cuántas sílabas tiene. ¿Cuántos golpes de voz? A ver. Carla, con tus dedos nada más, señálame. Muy bien, Esther. A ver, Esther. Muy bien, Esther. ¿Ya me contestó Esther? Muy bien, ya. Danilo, ella me contestó. ¿Cuántas sílabas tiene con tus dedos nada más? No necesitas hablar. Yoshi. Yoshi, ¿cuántas sílabas tiene cartuchera? También. Yadaza, ya me contestó. Punto para Yadaza, ya me contestó. Muy bien, Yoshi. Ya me contestó Yoshi. Joao, ¿cuántas sílabas tiene cartuchera? Cuatro mil. ¿Cuántas sílabas tiene cartuchera? A ver. Con las palmaditas, si no te acuerdas. Con las palmaditas, ya. Muy bien. Listo. Vamos a ver si es cierto. La mayoría me contestó cuatro. Vamos a ver si es cierto. Uno, dos, tres, cuatro. Golpes de voz. Cartuchera. No te olvides que las palmadas también nos ayudan, ya. También hemos estado utilizando las palmadas. A ver, avanzamos. Esto sí es lo que vas a copiar en tu cuaderno. Anda poniendo título, Usos de las sílabas. Esto sí lo vas a copiar en tu cuaderno. ¿Ya? A ver, copia en tu cuaderno ese título. Usos de las sílabas. No te olvides la fecha. Acá. Acá todavía no le puse la fecha, pero tú le vas a poner. Estamos trece. No te olvides. Trece, cero, cinco. Trece, cero, cinco. Del veinte, veinte. Ya. Una vez que has puesto tu título con mayúsculas, no te olvides, la primera letra. Vamos a poner lo siguiente. ¿Ya? Vamos a ver. Dos puntos muy importantes. Para separar, número uno. Así lo vas a poner igual como está acá. Para separar correctamente una palabra cuando llegas al final del renglón. Y aún no has terminado de escribirla. Para eso utilizamos las sílabas. Tienes que separar correctamente. ¿Ya? A ver. ¿Y si me acabas de poner lo que dice la hoja que escribe? En la hoja que sigue, donde escribimos las sílabas la semana pasada, ahora en lo que sigue, en la hoja que sigue. Estamos en el cuaderno de comunicación. Debajo, debajo. Pues ese es el título y debajo escribes esto. Acá dice, pues, usos. ¿Para qué sirve? Usos quiere decir ¿para qué sirve? Uno, para separar correctamente una palabra cuando llegas al final del renglón. Y aún no has terminado de escribirla. Muy bien. Acá los estoy viendo. Marcelo, quiero verte escribiendo. A ver. Muy bien. Los veo escribiendo. ¿Ya, Camilita, estás escribiendo? Danilo. Un poquito oscuro está Danilo. No lo veo muy bien. Ya, todos escribiendo. A ver. Lo que va a venir acá como ejemplo, eso no lo vas a escribir. Esto de acá no lo vas a escribir. Solamente es para que lo tomes en cuenta. Pero si vas a escribir acá, número uno. ¿Ya? Esto de acá no lo vas a escribir. Solamente estoy poniéndote de ejemplo. Mira, estamos en un escrito. Los delfines son animales muy inteligentes, capaces de comunicarse entre sí, a grandes distancias, por medio de sonidos que emiten debajo del agua. Son también muy dóciles, juguetones y fáciles de amaestrar. Acá hay dos palabras que he tenido que separar en siglas. ¿Por qué? Porque no me alcanzaba a escribir en la misma línea. Ahora, ¿yo puedo escribir la C y separarla de la A? No, haría mal. Tengo que separar en sílabas. Mira, la palabra acá, capaces. Tres sílabas. La pude separar en una sílaba, no, porque no me alcanzó. No me alcanzó otra sílaba. En cambio acá, esta palabra tenía tres sílabas, distancias. La pude cortar en la segunda sílaba. ¿Ya? Distan y abajito, sias. La tercera sílaba. Pero tengo que hacerlo de acuerdo a las sílabas. No puedo cortar por la mitad, no puedo cortar la N solita abajo, no. Yo he visto cuando corregí a cuadernos, me acuerdo que veía esas cosas. Por ejemplo, la N solita, no, no puedes separarlo así. ¿Cómo lo separas? De acuerdo a las sílabas. Vas a separar de acuerdo a las sílabas, ¿ya? Ahora, este ejemplo no lo vas a copiar. Solamente copia el 1. Ahora vas a copiar... Bueno, esto de acá tampoco, es para que recuerda. Recuerda que cuando dividas una palabra al final del renglón, no puedes cortar una sílaba, no lo puedes hacer. Se cortan por sílabas. Ahora. Ahora sí copia esta a la 2. De la 1 pasas a la 2. Para clasificar las palabras según el número de sílabas. Este cuadrito lo vas a copiar en tu cuaderno. ¿Ya? Palabras según el número de sílabas. Mientras van a ir copiando el cuadrito, yo voy a ir preguntando. Porque hoy día la clase va a ser práctica. ¿Ya? O sea, mientras van copiando, yo voy a ir preguntando uno por uno para que me vaya separando las palabras sencillas. A ver. Pero primero, no quiero que te distraigas, quiero que copies. Número 2. A ver, un ratito quiero escuchar la... No entiendo, no sé por qué no los escucho lejos. Pero ustedes me escuchan bien, ¿no? Porque yo les pregunté, me dijeron que... ¿Por qué tenemos que copiar palabras según el número de sílabas, monosílabas? Sí, esto sí lo tienen que copiar en el cuaderno. Porque no lo tienen en el cuaderno. Esto sí lo tienen que copiar, ¿ya? Por eso les digo, mientras ustedes van a ir copiando, yo voy a ir preguntando uno por uno. Hoy día la clase más es práctica. Estamos evaluando, ustedes saben que la evaluación es constante. Entonces quiero evaluar esta clase, que vimos la clase pasada. Estamos recordando, ¿ya? Mientras van copiando, yo voy a ir preguntando. Mientras van copiando, vamos a hacer acá un repaso, porque esto lo vimos la semana pasada. Según el número de sílabas, pueden ser monosílabas. Mono quiere decir uno. ¿Se creen el número de sílabas? Joao, ¿me preguntabas algo? ¿Copiamos todo? Sí, estos sí van a copiar, el cuadro sí. Este cuadro sí lo van a copiar. Lo que dije que no copien es esto de arriba, pero esto sí. Acá la uno, ahora copian la dos. Después de la uno van a la dos. Y copian el cuadro. ¿Eso no se tiene que copiar allí? No está igualito. No está igualito. Ya lo hemos copiado. Está parecido, pero no está igual. Sí, todo este cuadro vas a copiar. Este esquema lo vas a copiar en tu cuaderno. A ver, recordábamos que mono quiere decir uno. Por eso monosílabos, a ver, tienen una sola sílaba. Por ejemplo, el, en, perdón, la, su, más, una sola sílaba. Podríamos ahí encontrar también más, ¿no? Que sean de una sola, como sol, sans. Sans, ¿no? Sí. ¿Ya? Ahora, bi. A ver, por ahí alguien tiene el micrófono prendido que está, se está escuchando el ruido. Vamos a silenciar a todos, a ver. Sí. Listo. Ahora, bisílabas cuando tenían dos sílabas. U, san, dos sílabas. Pa, tas. Bi quiere decir dos también, tiene un significado la palabra bi también. Así como mono significa uno, bi significa dos. Ahora, tri, tres sílabas. Tienen tres sílabas. Mu, cica, tres sílabas. Al, gu, nos. Y cuando tienen más de tres, de cuatro para arriba, se llaman polisílabas. Más de tres sílabas. Ejemplos. A, ni, ma, les. Estómago. ¿Qué vamos a practicar ahorita? Yo te voy a decir unas palabras. Tú me vas a decir cuántas sílabas tiene. Y según el número de sílabas vas a decir si es monosílaba. ¿Y eso es difícil copiar? Sí. Me vas a decir si es bisílaba, si es trisílaba o si es polisílaba. Mientras van copiando, yo voy llamando uno por uno, ¿de acuerdo? No te preocupes, vas a dejar de copiar un ratito. Me contestas y sigues copiando. ¿Ya? Vamos a hacerlo en ese orden. Solamente el que le pregunto. Vamos a empezar con la lista. Vamos a empezar con estercita. A ver, voy a poner acá estercita. Quiero ver la estercita. Estercita, no te preocupes. Después vas a seguir copiando, ¿ya? Pero no la veo en estercita. Mí, tu volumen está muy bajo. ¿El mío? A ver, vamos a subirlo. Ahí, ¿ahí está bien? Sí, mis. Ya, está, ya estaba en correcto. A ver. Mí, es que hablas muy bajito y no se te escucha bien. ¿Ahorita se me escucha bien, Yudiana? Sí, mis. ¿O quieres que suba más? Sí, tenemos que subirlo. Ya, a ver, creo que ahí ya me escucha. Sí, tenemos que escribir para clasificar. Sí. ¿Tenemos que escribir para clasificar las palabras seguras? Sí, sí, la dos y el cuadro, ¿ya? Mientras ustedes están copiando, yo voy a llamar a uno por uno. A ver, vamos a empezar con Esther. Esther, te digo una palabra y tú me dices cuántas sílabas tiene la palabra, ¿ya? A ver, escucha, Esther, ¿ah? A ver, la palabra mochila. ¿Cuántas sílabas tiene? Mochila. Tres, mis. Muy bien, Esthercita. ¿Qué clase de palabra es entonces por el número de sílabas? Tres sílabas. Punto para Esther. Vamos acumulando puntos para Esther. Muy bien, Esthercita, está participando. A ver, Renato, te digo otra palabra, a ver, la palabra computadora. ¿Cuántas sílabas tendrá computadora, Renato? A ver, Renatito, ¿cuántas sílabas tiene la palabra computadora? Cinco. Muy bien, ¿qué clase de palabra es? Polisílaba. Ya, punto para Renato. Muy bien, Renato. Seguimos con Yadaza. A ver, Yadaza, dime la palabra borrador. ¿Cuántas sílabas tiene borrador? Tres. Ya, ¿y qué clase de palabra es? Polisílaba. Muy bien, punto para Yadaza. Estamos evaluando hoy día, ¿ya? Seguimos con Yadaza. Yuriana. Yuriana, la palabra elefante. ¿Cuántas sílabas tiene elefante? Cuatro. Ya, ¿qué clase de palabra es? Polisílaba. Punto, muy bien, Yurianita, muy bien. Seguimos con Santiago. A ver, Santiago, tu turno. Pantalón. ¿Cuántas sílabas tiene pantalón? Tres mis. Muy bien. ¿Qué clase de palabra es? Si tiene tres sílabas. Mis sílabas. Muy bien. Muy bien. A ver, ya que se están conectando, ahorita estoy viendo a las gemelas, Sophie, Cami, copien lo que está en la pantalla. Ya, copien por favor, mientras yo estoy evaluando uno por uno, les estoy evaluando la clase pasada. Uso de las sílabas, el título. ¿Ya? Copien la uno. Esto de acá no copien, este ejemplo no, pero sí copien la uno y de ahí copian la dos. Y el esquema. Mientras yo voy preguntando, acá estoy evaluando la clase, ¿ya? Bueno, seguimos con, después les pregunto a las gemelas que recién se están integrando. A ver, Jeremy. Jeremy, la palabra camisa. A ver, ¿cuántas sílabas tendrá camisa? ¿Cuántas sílabas tendrá celular? Tres. Ya, ¿qué clase de palabra es? Trisílabas. Muy bien. Punto para Yosabat. Ahora me le toca a Zahir, aunque ya no le he visto. Ah, ya, ahí está. Zahir, te toca a ti. La paluna facilita a Zahira. Libro, ¿cuántas sílabas tiene el libro? Dos. Dos. ¿Y qué palabra es? Si tiene, si tiene dos sílabas, ¿cómo se llama? Mis sílabas. Muy bien. Yo esperaba. Sí, está bien, muy bien. Mis sílabas. Muy bien. Apaga tu micro, Zahir. Apaga el micro, apaga el micro. Listo, muy bien. Seguimos con... Ahí está Macarena. Macarena, ¿estás por ahí? No te veo tu carita. Macarena. A ver, Macarena, te digo una palabra y me separas en sílabas, ¿ya? A ver. Sepárame la palabra payaso. A ver, ¿cuántas sílabas tiene payaso? Tres. Muy bien. Muy bien. Si tiene tres sílabas, ¿qué clase de palabra es? Tres sílabas. Muy bien, Macarena. Punto para Macarena. Vamos a ponerle acá su punto, Macarena. Y la asistencia. Sí, se te escucha abajo. Ahora. Mejor. Ya. Ahora le toca a... Carla, a ver, Carla. ¿Dónde está Carla? Aquí. Ya. Carlita. La palabra señorita. ¿Cuántas sílabas tiene señorita? Cuatro. Ya. ¿Qué clase de palabra es? Policílabas. Muy bien. Muy bien, Carla. Punto para Carla. Seguimos con Yoshi. A ver, Yoshi, una palabra. A ver, te voy a decir. La palabra líquido. Sepárala en sílabas primero. ¿Cuántas sílabas tiene líquido? Tres. Tres. ¿Qué clase de palabra es? Trisíbala. Trisílaba. Muy bien. Muy bien, Yoshi. ¿Ya? Seguimos con... Emanuel, Emanuel nos ha conectado. Danilo. A ver, Danilo. Danilo, dime la palabra... Televisor. A ver, un ratito. Algo pasó con mi pantalla. Muy bien. ¿Cuántas... ¿Cómo se llama? Si tiene cuatro sílabas. Tres sílabas. A ver, creo que está saliendo otra cosa en la pantalla, ¿no? Un ratito voy a dejar de compartir. Algo pasó con mi pantalla. Vamos a cerrar algo que ha aparecido. Ya. Nuevamente voy a compartir. Ya, voy a volver a compartir. Algo había salido en mi pantalla, por eso no estaba... Listo. Para los que no terminaron de copiar, ahí está. A ver, vamos con... Muy bien. Ahora seguimos con... Joao. A ver, Joao, dime la palabra... Máquina. ¿Cuántas sílabas tiene máquina? Máquina. Tres. Tres. ¿Qué clase de palabra es? Tres sílabas. Tri, ¿no? Trisílaba. Muy bien, Joao. Trisílaba. Ahora sí. Camilita. Camila, a ver otra vez... Bueno, por acá hay otras palabras que no les he preguntado, creo. Regla. A ver, Camila, regla. ¿Cuántas sílabas tiene regla? Dos. Dos. ¿Y qué clase de palabra es? Dos sílabas. Muy bien. Muy bien, Camilita. Pasamos. Con quién. A ver quién falta. Chicos, rápido porque voy a cambiar la pantalla. José. A ver, Josecito. La palabra hipopótamo. ¿Cuántas sílabas tiene, José? ¿Qué clase de palabra es? Policílaba. Muy bien. Punto para José. Listo, ya vamos a terminar. Marcelo. A ver, Marcelo. Micrófono. ¿Cuántas sílabas tiene micrófono? Ya. ¿Qué clase de palabra es? Policílaba. Muy bien. Muy bien, Marcelo. Ya terminamos con dos. Carmencita. A ver, Carmen. La palabra hoja. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra hoja? ¿La palabra? Dos. Dos. ¿Qué clase de palabra es? Visílaba. Muy bien, Carmencita. Y terminamos con Luciana. A ver, Luciana. La palabra... ¿Mis? ¿Lo vas a mandar a cubipol? No, pero ya le estoy dando tiempo acá. Bueno, si quieren que la mande, la mando por ahí. Pero ya estamos con el tiempo acá para que la copien, ¿ah? ¿Qué palabra mis? Ya. La palabra... Computador. A ver. ¿Cuántas sílabas tiene computadora? Cinco, mis. Cinco. ¿Qué clase de palabra es? Luciana, ¿qué clase de palabra es si tiene cinco? Policílaba. Ahora sí, ahora sí está completo. Chicos, ya, como hay tiempo, no podemos esperar mucho, lo voy a poner en cubicol para que terminen los que no han terminado, ¿ya? Tenemos que avanzar. Miren, hay algunas consideraciones que tenemos que tener con estas palabras, para tomar en cuenta, mira lo que te he considerado acá. Si nos encontramos en una palabra con una sílaba, son los diptongos, cuando hay dos vocales en una sílaba, ¿ya? No, esto no lo vas a copiar, porque esto lo vamos a ver más adelante en una clase de diptongos, pero de todas maneras para que tomes en cuenta para separar las palabras en sílabas. Debes saber que no se pueden dividir estos diptongos. Vamos a ver, recordamos que hay vocales fuertes o abiertas, la A, la E, la O son vocales fuertes o abiertas, y la I y la U son débiles. No abres mucho la boca cuando pronuncias estas vocales, por eso son débiles. Ahora, por ejemplo, cuando está formada, el diptongo es esta palabra que no puedes dividir, está formada por una débil, o las dos son débiles, la I y la U, o la U y la I, por ejemplo, ciudad, no las puedes separar, tú no dices si, u, dat, no dices, decimos siu, una sola sílaba, siu, siu, dat. Viudo, ¿cómo se separa? Viudo. ¿Por qué no se separan? Porque las dos son débiles, van juntas, acuérdate de eso, van juntas. Cuidado, también van juntas, las débiles van juntas. ¿Cuáles son las débiles? La U y la I, o la I y la U. Ruido, van juntas. Pero también podemos ver una fuerte con una débil, por ejemplo, esta es una fuerte, la A con la I. Ay, de. Mira cómo se separan, ¿ah? Ay, de. Ja, u, la. Rey, no. Deuda. Acá está formada por una fuerte y una débil. La fuerte es en la A, la E, la U, acuérdate. Y las débiles son la I con la U. No, esto no lo vas a copiar, solamente para que lo tomes en cuenta. Más adelante vamos a hacer esta clase en diptongos, ¿ya? ¿Por qué no? Ahora, cuando hay una débil con una fuerte. Una débil, la I, o la U, y una fuerte. Pia, G. Nie, B. Acá, ¿te acuerdas había este problema con el nombre de Lucianita? Lu, Cia, ¿por qué no se separan? Porque es una suave, una débil y una fuerte, no se separan, van juntas. Disculpe, ¿eso no se va a copiar? No, esto no se va a copiar. Luciana, ¿ya? Esto no se va a copiar. Y abuelo, una suave o una débil y una fuerte. No se separan, ¿ya? Ojo, para que tengas en cuenta. Esto sí vas a copiar. Ejercicios. Esto lo vas a copiar, lo vas a desarrollar y me lo vas a mandar por Cubicol. Coloca ejercicios. Y vas a poner, separa en sílabas las siguientes palabras. E indica qué clase de palabra pertenece por el número de sílabas. Esto sí me va a quedar registrado. Te he preguntado oral, pero esto lo vas a hacer escrito. Vas a separar en sílabas y me vas a poner al costadito qué clase de palabra es, ¿ya? Solamente son cinco, cinco palabras. Listo. En tu cuaderno lo separas en sílabas y al costado me tienes que poner qué clase de palabra es. Desde ejercicios, aparatos, sílabas y todo eso. Claro, todo eso lo tienes que escribir en tu cuaderno, sí. Sí, Renato, todo eso tienes que escribir en tu cuaderno. Y me lo mandas por Cubicol en una foto. ¿Lo vas a poner en la plataforma Cubicol? No, ustedes lo tienen que escribir. Y me van a mandar la foto de su cuaderno. ¿Ya? Esta vez lo vamos a hacer así. Ustedes me van a separar. Este ejercicio solamente son cinco. Es como si fuera una mini evaluación. ¿Ya? Me vas a separar en sílabas y al costadito me vas a poner qué clase de palabra es. Acá dice, separa en sílaba las siguientes palabras. E indica a qué clase de palabra pertenece, por el número de sílabas. Acá al costado me pone si es monosílaba, si es bisílaba, si es trisílaba, o si es polisílaba, ¿ya? ¿Me escriben las cinco? ¿Le desarrollas y me mandas una foto por Cubicol? Igual, Valentina, quiero verla escribir así a los demás. Faltan dos minutitos. A ver, nos apuramos para terminar de copiar. ¿Para qué día? Buena pregunta. Por mí, hoy día mismo me la tienen que mandar. Hoy día mismo me la tienen que mandar. Mis, o eso lo ponen en la plataforma Cubicol para que nosotros lo escribamos ahí. No, esta vez lo estamos haciendo, ustedes lo están escribiendo, porque son cinco nada más. Tú lo vas a escribir, lo vas a desarrollar y me lo vas a mandar en una foto. ¿Ya? No, Cintia. Dime, Yoshi, te escucho. Como faltan dos minutos, también lo vas a mandar en Cubicol. Bueno, si no la terminan, la tendré que poner, pues. Ya, si no la terminan de copiar, yo las mando, ¿ya? Ya. A ver, pero quiero ver quién la terminó. Me avisa quién la terminó de copiar. Sí, yo la copié en blog para después copiarla en mi cuaderno. Perfecto. Entonces, bien bonito lo vas a escribir. Y me estoy cambiando todo en mi cuaderno. Ya. En tu cuaderno lo vas a escribir bien bonito, con buena letra, recordándote las mayúsculas. Muy bien. Lo voy a pasar a limpio. Ya.